Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Hoy vamos a hablar en un nuevo vídeo de Avid para Todos, en este canal de aprendizaje sobre Avid Media Composer, este software de edición profesional. Vamos a hablar sobre el flujo de trabajo en Avid Media Composer, sobre cómo introducir material en el software, ¿vale? De las dos opciones principales que tenemos. Una es linkar y otra es importar, ¿vale? Importar y linkar. ¿Qué diferencias tenemos entre ellas? Bueno, pues básicamente, vamos a hablar de ello ahora mismo. Decidimos en qué BIM, ¿vale? Aquí es donde tenemos los BIM. En este de clip, por ejemplo, si yo quiero introducir material aquí, ¿vale? La forma correcta, también podríamos hacerlo arrastrando, pero bueno, para tener controlados los pasos que damos y asegurarnos de cómo queremos hacerlo, lo recomendable es botón derecho y acceder al source browser, ¿vale? El source browser es una ventana que tiene Avid que nos permite navegar y explorar hasta la ruta donde tenemos nuestro material y queremos acceder, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero acceder a un material que... Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, en esta carpeta de aquí. Por ejemplo, unos planos de aquí. Vamos a importar algunos planos de aquí. No, estos planos de aquí... Bueno, sí, mira, aquí tengo planos que están en HD. Vamos a coger uno de estos planos y tenemos varias vistas. Una vez que hemos navegado hasta la ruta donde tenemos el material guardado, tenemos esta vista que es la vista lista, que es la que yo suelo utilizar, ¿vale? Porque tenemos información sobre el material que vamos a importar en Avid, es decir, el peso, el tamaño del archivo, el frame rate, bueno, fecha, tipo de códec, cuándo se creó el archivo, espacios de color y, bueno, dimensión, ¿vale? Tamaño del archivo. Como veis, yo tengo clips aquí que son en 4K, 3840 x 2160p progresivo, escaneado progresivo, o 1920 x HDP, que es el formato, digamos, stand-up que se utiliza al día de hoy para la televisión y la mayoría de las plataformas. Vamos a coger un clip de estos, ¿vale? Y ahora es cuando viene lo interesante, ¿vale? Bueno, como os he dicho, tenemos varias vistas. Una es lista y otra es en miniatura. En miniatura, pues, podemos ver, si queremos ver una pequeña vista previa del clip, bueno, pues, simplemente seleccionando, incluso podríamos hacer play y vemos como el clip se anima. Es decir, se reproduce, perdón, pero yo prefiero lista. Bueno, una vez que lo seleccionemos, nos venimos aquí a la opción de aquí abajo, ¿vale? Y tenemos las dos opciones de cómo utilizar este material dentro de Avid. Uno es linkar y otro es importar. ¿Qué diferencia hay entre estas dos opciones? Bueno, linkar, básicamente, es que va a hacer un link hacia el archivo original y vamos a trabajar siempre con el archivo original de esta media. Es decir, si este archivo está en un formato estándar, en un formato base, digamos, de grabación, pues, no va a haber una trascodificación. Es decir, si se va a mantener ese archivo, en este caso sería mp4, pues, vamos a trabajar con el mp4. El mp4 es un códec que tiene mayor compresión y a la máquina normalmente le va a costar más trabajo moverlo que en otro códec que tenga menos compresión y sea más robusto, ¿vale? Más pensado para edición, como puede ser el contenedor QuickTime o puede ser MXF, por ejemplo, ¿no? Que es el nativo de Avid. Como ya visteis en otro vídeo, si no lo recordáis, donde hablamos de base de datos, os dejo aquí arriba el enlace para que podáis hacer clic y ver el vídeo sobre las bases de datos. Bueno, pues, en las bases de datos de Avid el contenedor nativo es MXF. Es un contenedor más robusto y podríamos trabajar en Avid en nuestra máquina con mayor fluidez, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las diferencias básicas que hay entre linkar e importar. Importar tiene trascodificación, por eso tenemos estas opciones, ¿vale? Donde elegimos en qué formato, ¿vale? En qué códec de los que tiene Avid para trabajar de forma nativa queremos trabajar y en qué ubicación va a estar esta base de datos, ¿vale? Dónde va a estar esta base de datos alojada, como ya hablamos en el vídeo anterior de bases de datos. Yo trabajo normalmente sobre este disco, que es un disco externo, y en el códec que quiero trabajar, ¿vale? Que tengo configurado en el Media Creation, como también hablamos en el otro vídeo anterior de base de datos, es este códec, ¿vale? Pues, si le doy a importar, haría esa trascodificación, ¿vale? Esa conversión del archivo MP4 a este que tenemos aquí. Pero, bueno, MP4 de forma directa a Avid no nos va a dejar y nos va a dar que es un formato no soportado, pero bueno, de forma directa no podemos hacerlo, pero con el paso del que vamos a hablar ahora, de la opción trascodificar, sí podrá. Entonces, le decimos, uy, perdón, le he dado que sí sin querer, cancelamos, le damos a linkar, ¿vale? Y como veis, el linkar me lo linka directamente y no hay trascodificación. Si yo hago doble clic, me lo muestra, pero seguimos trabajando en el MP4, ¿vale? Aquí no ha habido trascodificación, es simplemente un link con el archivo original, ubicado en la ruta original. Aquí no ha habido trascodificación, este archivo, es decir, no está en la base de datos. Entonces, bueno, ¿se puede trabajar con este archivo? Sí, si es una pieza corta y son una edición sencilla, no vamos a tener mayor problema. Pero si es una edición larga, con retoque de color, con efectos, una secuencia de mayor duración, normalmente a la máquina le va a costar y no vamos a trabajar editar de forma fluida, ¿vale? No es lo recomendable. Si es una pieza corta, pues mira, y tenemos una máquina potente y un disco rápido, pues no habría problema. Pero lo normal para trabajar fluido en un proyecto, pues es trascodificar o importar, ¿vale? Como hemos dicho, es un MP4 y por defecto, de forma rápida, no nos deja hacerlo, pero con esta opción, que es el siguiente paso que quería mostraros, ¿vale? Consolidar tras codificar sí nos dejaría, ¿vale? Tenemos el clip linkado y ahora queremos hacer esta conversión para alojar esta media en un formato nativo en nuestra base de datos. Con esta opción de consolidar o trascodificar, ¿vale? Trascodificar, consolidar es otra operación similar, pero bueno, ya hablaremos en otro vídeo más adelante. La que nos interesa ahora es trascodificar. Seleccionamos por defecto el disco donde queremos trabajar y poco más. Esta opción es, como tenemos configurado media creation, el code que nativamente queremos trabajar, que es dnxhdloadbitrate y poco más. Este es un clip, es un clip de drone que no tiene audio, por tanto no voy a hacer ninguna conversión de audio. Ahora sí le podríamos dar a trascodificar y sí nos va a hacer esta conversión, ¿vale? Me está preguntando sobre el friend rate, ¿vale? Le digo que sí, que lo quiero convertir, quiero adaptar este friend rate al proyecto que tengo creado. Me hace la conversión, me trascodifica. Y ahora tendría, pues, uno sería el clip linkado, ¿vale? Que es este de aquí del candado. Este candado nos dice que el clip está linkado. Y este de aquí sería el clip transcodificado, ¿vale? Serían dos versiones del mismo clip. Uno linkado, ¿vale? Como veis, Avid parece que a pesar de ser, bueno, una máquina potente y un disco rápido, no lo mueve con toda la fluidez que, por ejemplo, puede mover el disco, el clip, perdón, en el codet nativo. Es bastante más fluido, más rápido trabajar con él que con el linkado. Con los dos podría, pero este, si veis, le cuesta un poco más moverlo, porque es un codet más pensado para internet, de bajo peso y de mucha compresión. Y este es el clip que hemos visto antes, ¿vale? En el codet que hemos visto antes de NXHDLV. Si nosotros queramos una secuencia, esto es un truco que os voy a enseñar de forma rápida. Una secuencia y yo utilizo un clip, marco una entrada, una salida, lo tiro al timeline y ahora lo hago con el clip linkado. Y lo vuelvo a insertar. Veis que tengo estos dos clips, uno me aparece en azul y otro me aparece en morado. Este es el linkado y este es, perdón, el transcodificado, ¿vale? Esto está bastante bien, es una opción con la que yo trabajo. Si nos vamos aquí al timeline, en este pequeño submenú, tenemos una opción que se llama clip color. Si la abrimos, tenemos opciones para que nos muestre los diferentes clips con diferentes friend rate, diferentes codet, con diferentes colores. Y una de ellas, por ejemplo, una de las opciones que tenemos muy interesante, es que nos muestre los clips linkados en el color que nosotros seleccionamos, por defecto morado, se lo activamos y, bueno, el resto por defecto viene marcado. Podríamos marcarlo o no marcarlo. Pero, si marcamos esto de los clips linkados y le damos a OK, nos muestra que los clips linkados tendrán el color morado, que es el que venía seleccionado por defecto, y los clips transcodificados en el color que Avid mostrará todos los clips transcodificados y que tiene alojado en su base de datos. Es una forma muy fácil de identificar en una secuencia qué clips han sido linkados, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy sobre el flujo de trabajo, sobre cómo introducir material en Avid Media Composer de forma con clips linkados o con clips transcodificados o importados, ¿vale? Que están alojados en la base de datos. Y nada, poco más. No olvidéis suscribiros al canal si os interesa este tipo de contenido y darle un like si os ha gustado el vídeo y, bueno, si tenéis algún comentario, pues dejarlo también en el canal. Un saludito y, pues nada, hasta otra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.